Muchas empresas interesadas en hacerse del fútbol boliviano y de las eliminatorias, pero vamos a luchar nosotros para que el fútbol boliviano se beneficie de sobremanera, de manera justa y beneficiosa. Ya lo hemos dicho, mientras no recibamos una oferta digna y justa para el fútbol boliviano, vamos a seguir transmitiendo por nuestras plataformas. Vamos a aprovechar los partidos amistosos para que se pongan al corriente las ofertas.